No todas las personas lucen iguales, lo mismo ocurre con la barba, la barba es eso aquello que nos da identidad como hombres, ya que a pesar de que por lo menos el 55% de los hombres a nivel mundial tienen y pueden llegar a tener barba, pero esta no luce exactamente igual en todos y cada uno de nosotros, ya que esta se adapta tanto a nuestra genética como a nuestra fisionomía, por lo que podemos diferenciarla con diferentes aspectos como pueden ser el color, el largo que pueda llegar a alcanzar, la densidad y las dimensiones, y ya que la barba es como la huella dactilar, única e irrepetible, es mejor empezar a reconocer los diferentes tipos de barba en base a cada una de sus características, es por eso que hoy aquí en Bossstyle te traemos la guía básica de los diferentes estilos de barba, si quieres aprender a diferenciar los diferentes estilos de barba que existen, conocer cual es el tuyo y que los diferencia a uno de los otros, quédate que en este video hablaremos sobre todo esto y más, antes de comenzar este video no te olvides de darle like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte si quieres estar al tanto de todo lo relacionado al tema de la barba, así que dicho lo anterior comencemos con el video, para comenzar partiremos de la base que todos conocemos, ya que todos entendemos que el vello nos llega a crecer tanto en la zona del bigote, en la barbilla, las mejillas y el cuello y esto es conocido como una barba, cuando esta empieza a crecer y a emparejarse sin dejar espacios o huecos, esto se le conoce como el full birth o la barba completa, y para esta este en tres niveles, cuando la barba es muy corta y rebajada donde únicamente se aprecia como un tipo de sombra y el contorno de la barba, cuando alcanza un poco más de longitud y empieza a notarse más su color, y finalmente cuando logra su largo lo suficientemente considerable y que no se aprecian los espacios y ni un solo hueco, y damos por hecho que esto es una full birth o una barba completa, debido a que las dimensiones y el contorno de la barba van desde el bigote, de las orillas de la boca hacia las orejas hasta llegar a la altura de la mandíbula y la barbilla, y en la zona del cuello ya es una zona bastante opcional que va dependiendo de gustos y comodidades, de ahí existen otros tipos de barba que pueden confundirse con el full birth o la barba completa, ya que debido a que son muy parecidas podemos llegar a confundirnos, pero a continuación te diremos algunos tipos de barba y como diferenciarlos de una barba completa o la barba tradicional que todos conocemos, el primer estilo que es muy similar a la full birth es el estilo ducktail o cola de pato, y es que este tiene casi todo igual al full birth, la densidad, el largo ideal, cero huecos, simple vista, pero con la única diferencia de que este estilo ducktail se deja la zona de la barbilla más larga y en una forma triangular invertida, asimilando como su nombre lo dice una cola de pato, también en un tiempo se llevó a conocer este estilo de barba como barba de espartano, debido a que este estilo se asemeja a los antiguos cascos de batalla de los soldados de la antigua roma, y así como nos podemos llegar a confundir con este estilo, lo mismo pasa con otros tres estilos, como es el estilo garibaldi que la única diferencia es que la forma del contorno es más redonda y circular y las dimensiones superiores se encuentran a una altura más baja que en la barba completa, el estilo volvar que es parecido al garibaldi en el contorno pero con un largo más rebajado y apegado a una forma normal del rostro, y el estilo short box bird que es un volvart pero aún todavía más rebajado y corto, y como ven estos tres estilos son una progresión de un mismo estilo de barba pero con diferentes longitudes y diferente nombre de ahí existen otros estilos en donde las dimensiones y el contorno de la barba son cada vez más finos y delgados, como es el caso del estilo rap industry standard, para después encontrarnos con estilos donde no hay una unión entre el bigote y el resto de la barba como son los estilos valvo, el anchor bird, el estilo van dyke, hasta llegar a estilos en donde ni siquiera se usa el bigote como es el caso del estilo modern shops, el dodge y el estilo bread, para así finalmente llegar a los estilos en donde solo se usa el bigote como es el caso de los estilos chevron, el handlebar o también conocido en español como manubrio, el bigote piramidal y demás, hasta incluso estilos como el got patch y el soul patch, en donde solo se dejan pequeñas partes de la barbilla, ahí ya no hay nada de bigote y nada de barba más que en esa zona, y de ahí existen nuevas combinaciones y tendencias en donde todo se puede combinar de hasta dos estilos en uno solo mismo, así como también degradados y demás tendencias de las cuales podemos hacer un vídeo completo, si quieren que hagamos un vídeo acerca de las nuevas modas y tendencias en barba, déjenos saber en los comentarios, y bueno familia de Bostel hemos llegado al final de este vídeo, este vídeo nada más es para darles una pequeña guía express, acerca de los diferentes tipos de barba que existen y para que se vayan familiarizando con los nombres y los tipos que hemos mencionado a lo largo de estos vídeos y para que tú mismo aprendas a distinguirlos por si usas alguno de estos tipos de barba o estás interesado en probar un nuevo estilo y aún no sabías cómo se llama para cuando vayas con un barbero y le digas oye quiero ese estilo de barba pero no sé cómo se llama, ahora con esta guía express ya sabes cómo decírselo a tu barbero de cabecera, si les gustó este vídeo no se olviden de compartirlo, suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones, también no se olviden de comentar cuál es el estilo de barba, si lo conocen con algún otro nombre y cuáles serían sus próximos estilos, nos vemos pronto con un nuevo vídeo de barba y estilo para hombres aquí en Bostel.